Muy buenas, aquí Keraetro otro día más con Warhammer Tacticus y hoy os traigo un nuevo y actualizado análisis de facción, el de los necrones, que como sin duda recordaréis fue uno de mis primeros análisis de facción, pero desde entonces ha pasado un año, que se dice rápido, el juego ha evolucionado mucho y los necrones también, así que hoy vamos a revisitarlos. Como ya sabéis, los necrones pertenecen a la macrofacción Xenos, que es muy distinta por no estar tan unida como la macrofacción imperial y la macrofacción del caos, pero muy importante esta categoría a efectos de juego. Cuentan con sus propias campañas, cosa que los hace muy importantes ya de salida, que son Indómitus Inversa e Indómitus Inversa de Elite. Además son fáciles de conseguir porque pueden conseguirse, farmearse y mejorarse en Indómitus Inversa y de Elite, pero también en Indómitus e Indómitus de Elite. Una de las cosas que hacen especiales a los necrones es el rasgo metal viviente, un rasgo que comparten todos los necrones sin excepción. Y este rasgo hace que regeneren el 10% de su salud máxima al comienzo de cada turno, pero además hacen que todos cuenten comunidades mecánicas, haciendo que la facción al completo tenga sinergia mecánica simplemente por tener este rasgo. Aunque como ya veremos más adelante, lo cierto es que tienen mucha más sinergia mecánica gracias a sus habilidades tanto activas como pasivas. Hay dos cosas que quiero destacar sobre esta facción ya para empezar y es que son bastante útiles en la avalancha senos y también yo diría que este es su mejor uso en la guerra de clanes, donde me atrevería a decir que es una de las mejores facciones del juego, sobre todo para defender. Dicho esto, vamos a ver a los necrones 1 a 1, empezando, como no, por Makotep. Makotep, su principal debilidad es que no puede aprovechar mucho sus propias habilidades por sí mismo, es decir, que mejora mucho y es un poquito dependiente de estar bien acompañado. Por suerte, tiene muy buenos compañeros, así que esto, casi siempre, no va a suponer un gran problema. De hecho, hablando de compañía, yo diría que Aleph Null y Anufet son grandes amigos de Makotep. Entonces vamos a verlo dentro del juego y Makotep, pues lo cierto es que es un personaje que tiene unas estadísticas bastante decentes, aunque tampoco muy sobresalientes en ningún sentido. Tiene metal viviente, como ya sabéis, como todos los necrones. Su habilidad pasiva, marcha implacable, otorga un nodo de movimiento a todas las unidades aliadas que inicien su turno en un hexágono adyacente. Las unidades mecánicas también van a restaurar salud. Aquí tenemos nuestra primera sinergia mecánica, haciendo que este personaje funcione como una especie de sanador, pero lo cierto es que la cantidad de salud que recupera, pues tampoco es tan grande y te obliga a estar al lado de Makotep. Que además Makotep, una de las cosas buenas que tiene es que tiene mucho alcance con su ataque a distancia. Por lo que acompañarlo va a ser un poco difícil, porque queremos aprovechar el alcance de este personaje y en la facción Necrona, pues lo cierto es que hay muy pocos, por no decir ninguno, que tenga ese mismo alcance que tiene Makotep. Así que quedarse cerca suya, va a obligar que Makotep se acerque un poquito más de lo que le gustaría o a un personaje Necron que se quede fuera de rango. Entonces tiene sinergia mecánica que es bastante importante, sobre todo de cara al futuro. Tiene un ataque a distancia bastante decente, es un poquito flojo cuerpo a cuerpo. Ya hemos visto su pasiva y ahora vamos a ver su activa estrategia de adaptación. Lo que hace es que activa de nuevo su habilidad pasiva, que por eso la hemos visto primero, para todas las unidades aliadas adyacentes sin personaje, es decir, que no sean personajes, tienen que ser invocaciones u otro tipo de unidad, y hace que realicen una acción inmediata, infligiendo daño adicional por impacto si atacan. Entonces esto es lo que yo decía yo, que no puede aprovechar mucho sus habilidades por sí mismo, porque necesita tener gente al lado para darle movimiento, para curarla, y necesitamos invocaciones para activar esta habilidad, que esto no es problema, porque esta facción cuenta con dos invocadores muy buenos, Aleph Null y Anufet. Entonces, básicamente Makotep, personaje decente, pero que necesita estar bien acompañado para sacarle el máximo rendimiento. El siguiente personaje necrón que vamos a ver es Imospec. Imospec tuvo muy mala fama durante mucho tiempo, porque lo cierto es que fue un personaje muy malo, debido sobre todo a sus estadísticas. Por suerte, desde la última vez que le vimos, ha sido mejorado, y ahora cuenta con unas estadísticas bastante mejores, que lo hacen un poquito más atractivo, aunque vamos a ser sinceros, tampoco demasiado. Entonces Imospec tiene una vigilancia mejorada que hace que sea letal cuando lo ponemos cerca de un punto de aparición, como por ejemplo en los eventos legendarios, modo avalancha, etcétera, etcétera. Vamos a verlo dentro del juego, que lo vamos a ver más claro. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esta vigilancia mejorada? Imospec tiene el rasgo de vigilancia, como otros tantos personajes, aquí no hay nada distinto, pero todo esto cambia cuando vemos su habilidad pasiva Muerte Inevitable, que hace que los ataques a distancia de Imospec inflinjan daño adicional por impacto cuando se activan por vigilancia. Al derrotar a una unidad con un ataque provocado por vigilancia, Imospec se queda en vigilancia, reteniendo un impacto menos en comparación con el ataque anterior. Esto significa que sus ataques por vigilancia hacen mucho daño y que potencialmente pueden matar varios personajes o unidades. Entonces, con esto me refería yo a la vigilancia mejorada, que lo cierto es que es una vigilancia muy potente con la pequeña contrapartida de que, como hemos visto antes, hablando de Makotep, tiene poco alcance. Solamente tiene alcance 2 en comparación con el alcance 3, que tanto le vendría bien a un personaje con vigilancia como Imospec. Pero lo compensa un poquito con dos factores. El primero es que tiene una habilidad activa bastante dañina, que hace que dispare sus 6 pistolas a un solo objetivo dentro del rango 2, infligiendo bastante daño molecular por impacto. Y además estos impactos sobrantes se infligen a otro enemigo adyacente al objetivo y que esté también al alcance de Imospec. Y así sucesivamente. Cada enemigo muerto añade un impacto. Así que esta habilidad potencialmente puede ser muy letal. Y aparte, una cosa que quiero también yo decir de este personaje es que no lo subestimemos. Porque lo cierto es que es igual de letal a distancia como a cuerpo a cuerpo. Porque otros personajes de este estilo, personajes de vigilancia, suele ser bastante habitual que sean muy buenos con lo que es la vigilancia en sí, que en el caso de este personaje es excelente, pero sean bastante débiles en cuerpo a cuerpo. Imospec no es que sea un gran guerrero porque es bastante frágil y tal, pero ojito porque hace el mismo daño cuerpo a cuerpo que a distancia y puede hacer mucho daño. Pero lo más letal y lo mejor de este personaje es su vigilancia. Motivo por el cual lo recomiendo para los eventos en los que os deje ponerlo cerca de un punto de aparición. Con eso vamos a hablar de el siguiente necron que no es otro que Aleph Null, que para mí es el mejor. Este es mi personaje favorito y si sois jugadores que están empezando el juego y no sabéis qué personajes mejorar, sobre todo ahora que estamos hablando de los necrones, os recomendaría empezar por Aleph Null. Que Aleph Null, lo cierto, es que es un personaje muy redondo. Puede eliminar efectos negativos, tiene más movilidad gracias a que vuela, es un buen sanador mecánico, recordemos que los mecánicos solamente pueden curar unidades mecánicas, no pueden curar unidades biológicas. Es un excelente invocador, es muy resistente y explota, que a veces es bueno y a veces es malo. Pero vamos a verlo un poquito más en detalle dentro del juego. Entonces como os comentaba, Aleph Null tiene una habilidad pasiva, conjunto de garras de fabricante, que hace que después de moverse repare a una unidad mecánica adyacente al azar y elimine cualquier efecto negativo activo de la unidad. Si además Aleph Null no se mueve, esta habilidad se activa al final de su turno de forma automática. Así que esta pasiva ayuda a que este personaje sea todavía mejor sanador y además también le ayuda a eliminar efectos negativos, que esto puede ser muy importante en ciertos enfrentamientos. El motivo por el cual es un buen invocador es porque cuenta con la habilidad activa Colmena de Escarabajos, que hace que invoque dos enjambres de escarabajos cerca del objetivo al que atacan inmediatamente con daño de perforación y para cualquier otro ataque sub-siguiente usan su tipo de daño normal. Estos escarabajos tienen una cosa muy buena y es que pueden dividirse, pueden volver a dividirse y si el enemigo no consigue matarlos suficientemente rápido, pueden llegar a inundar la pantalla. Que eso que hace que Aleph Null sea bastante bueno, por ejemplo, contra Mortarion, hace que sea bueno en PvP y hace que sea muy bueno en las diversas campañas en las que te dejen usarlo. Además, esto comba con ciertos personajes como el que ya hemos visto de Makotep, que podemos utilizar su habilidad activa con las invocaciones de Aleph Null y con un poco de suerte esto va a hacer que se dividan, haciendo que empecemos a abrumar al enemigo con invocaciones de forma bastante rápida. Si os fijáis en sus atributos, lo cierto es que es increíblemente resistente, se defiende más o menos de forma decente en cuerpo a cuerpo, siendo su mayor debilidad que explota, como comentábamos, que a veces puede ser bueno, a veces puede ser malo. Y su segundo mayor defecto, este sí que nunca es bueno, este siempre es malo, es que no cuenta con un ataque a distancia. Siempre tiene que atacar cuerpo a cuerpo. Pero bueno, ningún personaje es perfecto y Aleph Null lo cierto es que lo tiene prácticamente todo. A mí me gusta mucho. Y con eso vamos a llegar al que a mí quizá menos me guste, pero que no por ello significa que sea inútil, que es Toothmose. Entonces Toothmose a mí personalmente no me gusta mucho, aunque lo cierto es que también lo han mejorado desde la última vez que lo analizamos, sobre todo mejorando un poquito sus estadísticas. Entonces Toothmose, lo vamos a ver dentro del juego mucho mejor, es también un personaje que cuenta con una movilidad añadida gracias a que vuela al igual que Aleph Null. Que recordemos que aunque todos los necrones tienen movimiento 3, esto puede aumentarse gracias a Makotep. Dicho esto, el gran problema de Toothmose en mi opinión es su habilidad pasiva. Tras moverse va a infligir daño directo a un enemigo adyacente al azar. Si Toothmose no se mueve, esta habilidad se activa al final de su turno. El problema es que esta habilidad es fácil de esquivar porque el enemigo lo único que tiene que hacer es moverse fuera de fuera del cuerpo a cuerpo de este personaje y ya no le da. Y si lo utilizas tú de forma consciente, lo cierto es que expones al personaje. Como vemos por sus estadísticas, lo cierto es que este personaje es bastante frágil. Entonces llevarlo al cuerpo a cuerpo no suele ser muy buena idea. Aunque no tiene mucho alcance, cualquier alcance siempre es mejor que ninguno cuando hablamos de un personaje frágil. Pero lo cierto es que lo compensa con un gran daño, que de hecho es prácticamente el mismo a distancia que cuerpo a cuerpo, pero sobre todo con su habilidad activa. Presagio de destrucción, que inflige un impacto de daño directo a un objetivo y a otros dos enemigos aleatorios en un radio de dos hexágonos. Que además el daño de esta habilidad ignora las bonificaciones y modificaciones del atacante, como por ejemplo la elevación, a cambio de no poder infligir críticos. Así que Toothmouse es un personaje volador, con buena movilidad, con poco alcance, que su pasiva lo obliga a sobreexponerse un poco al peligro para sacarle el máximo provecho, pero a favor de Toothmouse hay que decir que puede infligir bastante daño. Y si lo colocamos con sabiduría podemos paliar un poquito su fragilidad. Y con eso vamos a hablar del último, no por ello menos importante, que es Anufet. Que Anufet es un personaje bastante interesante. Anufet es el típico que hace un poco de todo, pero no es el maestro de nada. Entonces vamos a ver a Anufet dentro del juego. Anufet, que yo he de decir que me pensaba que era un personaje legendario, pero resulta que no. No es un personaje legendario. Los necrones no tienen personaje legendario. Entonces Anufet no tiene ningún rasgo, salvo metal viviente. Tiene apoteosis marcial como habilidad pasiva que hace que al comienzo de su turno Anufet inflinja dos impactos de daño de energía a un enemigo adyacente al azar. Esto puede ser bastante daño, pero al contrario, que pasa con Tutmose, lo cierto es que Anufet sí queremos muchas veces que esté en cuerpo a cuerpo. El motivo es que tiene mejores estadísticas para aguantar en el cuerpo a cuerpo y además su ataque es un poquito más letal en cuerpo a cuerpo de lo que es a distancia. Aunque es bastante parecido, así que si podemos aprovechar la distancia, aunque perdamos un poquito de daño, no está mal hecho, como no, siempre dependiendo de la situación en concreto. Y, en mi opinión, lo mejor que tiene Anufet es su habilidad activa Orbe de Resurrección. Que en un hexágono adyacente libre, dependiendo de cuántos hexágonos adyacentes haya, podemos llegar a invocar bastantes guerreros, por cada ronda que haya comenzado. Entonces va a invocar un guerronecron adicional por cada unidad aliada con el rasgo metal viviente, que lo tienen todos los necrones, incluidas las invocaciones, que haya sido derrotada en esta batalla. Así que, si lo colocamos en un sitio rodeado de hexágonos libres y ya se han cumplido los requisitos, ya sean por tiempo o por muertes, lo cierto es que podemos invocar bastantes guerreros necrones, que son unas invocaciones muy buenas, que su único defecto es que a veces podemos tardar demasiado en invocarlos. Y ya sabéis que las habilidades que llegan en turnos muy tardíos no suelen cambiar el curso de la batalla. Entonces Anufet es un personaje bastante equilibrado, bastante redondo, pero que tampoco llega a destacar en nada. Es un invocador, es un invocador, pero Aleph Null es mejor invocador. Es bueno en cuerpo a cuerpo, pero tampoco llega a ser un personaje 100% cuerpo a cuerpo. Se defiende a distancia, pero tampoco es un personaje a distancia. Es resistente, pero tampoco es un tanque, como lo es Aleph Null. Anufet es un personaje bastante equilibrado, versátil, que hace un poco de todo, pero que no es el maestro de nada. Pero que en mi opinión no es en sí un defecto y de hecho yo diría que es el segundo mejor necron. Así que, habiendo hablado de los 5 necrones, vamos a hablar de mis opiniones finales acerca de esta gran facción. Entonces, los necrones lo cierto es que han cobrado mucha importancia, sobre todo en la guerra de clanes, donde creo y considero que son una de las mejores facciones, gracias al suministro medicae, que hace que tengan muchísima vida, y eso, unido a su rasgo de metal viviente, que hace que regenen el 10% de su salud, hacen que sean verdaderos, pero verdaderos, poderosos guerreros, en defensa sobre todo. En defensa, en ataques también son bastante buenos, pero sobre todo para defender. Son muy rentables, gracias a sus campañas, son útiles en la avalancha senos y en otros eventos, como los eventos legendarios. Su mayor defecto actualmente son los asaltos de clanes, sobre todo por el siguiente motivo. No tienen personajes en general que destaquen mucho este modo, a excepción de, sobre todo, Aleph Null con Mortarion, pero también tienen el problema de que no puedes usar ninguno de los necrones contra el rey silente. Pero, esto está cambiando, porque conforme salen jefes, esta es una debilidad que comparten cada vez más facciones, y lo cierto es que hay mucho futuro por delante. Hay mucho futuro por delante, porque se viene, o es posible que se venga, un meta mecánico. Y, de pasar esto, pues lo cierto es que los necrones van a tener mucha importancia. Ya se han hecho los primeros intentos, los primeros theorycrafting de éxito raw, haciendo daño en asaltos de clanes, así que no podemos destacar que mejoren en el futuro. Al margen de esto, lo cierto es que son muy fáciles de conseguir, Aleph Null es muy bueno, y como ya comento, tienen mucho futuro. Porque, aparte de que en el futuro despegue el equipo mecánico y otras cosas, también se sabe, está confirmado que va a haber sextos personajes. Y muy probablemente los sextos personajes lleguen primero a las facciones que más tiempo llevan en el juego, lo cual hace que los necrones sean uno de los primeros candidatos, por lo menos por lógica. Dado que los necrones no tienen ningún personaje legendario, eso significa que podría llegar un personaje legendario necrón muy poderoso, lo cual haría que esta facción potencialmente despegara muchísimo. Pero bueno, todo esto es especulación, pero siempre es divertido comentarlo. Y como colofón final, para todos aquellos de vosotros que hayáis llegado hasta el final de este vídeo, os quiero dar las gracias porque sois los que han hecho que hayamos llegado a 3.000 suscriptores en el canal, cosa que hemos celebrado en un stream hace muy poquito, pero por si acaso no lo visteis, no quiero que os perdáis este código, Craetor 3K, que os va a dar fragmentos de uno de mis personajes favoritos de Warhammer 40.000 y algunas monedas que seguro que os van a venir muy bien en el juego. Así que con esto yo me despido y espero veros en el siguiente. ¡Chao!